Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo, si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar, porque yo sé que un día de estos va a pasar Tengo fe, que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver, porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es Grupo Ronder Y qué personajes Yayay Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces De toda la risa y de toda la estupidece Luego del sexo me pedía que te bese Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubí morocha El viernes pa' la cheta, sábado pa' la rocha Nada me llana como vos, más vale Me siento vacío aunque tenga una pared Pero mejor vete, que ya no quiero creerte Será mejor perderte, baby te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto B.E.B. B.E. Y dos retos pa' Dice Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo' por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ya no vuelvas ¡Vámonos más! Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lucra La conga Y que perdona Y es Las manitos Dan Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Violento Que alguien saque A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo Violento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo Que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, rengo B-M-L-E Rompiendo Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No, por favor Ven mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manos Arriba y entre a Claudio ¡Manda! 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 ¡Otra sabanera! ¡Buenas noches en una! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Todo, todo, todo, todo! La situación es difícil Ya aguantando lo puedo Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame Mientras te soy Hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Como explicar En el corazón Que hoy te va Como decirle Que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte Con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La ha visto Falta amándote En mi mente Está claro Que si aún te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño Y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Va la 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 Arriba, 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 arriba Vuelta Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily con los Shatini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con buena de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones Y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y se abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Y yo quería Y yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería 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 Tantos momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Y yo quería Y yo quería Y yo quería Abrazándote y parar aquel momento, cada vez que tú leías, yo quería, si quería, y yo quería, si quería. Yo quería tenerte sola y que fueras tu alma siempre mía, yo quería, si quería, si quería. Tantas parejas que se aman hoy, yo esta noche sin tu amor. ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Ya bello, pa' y ve! ¡Y quién pasó la recena más, ok? Ya tendrías que estar. Música Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, y si no me amas es mejor partir, y desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal, y ante mi Dios te podría jurar. Cuánto te quise y te quiero, todavía. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, mire sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, y el amor es de tu vida. Me dijiste una vez, me no diste creer, como me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me marchaste. Cumbia Cumbia Música 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 Mira tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, SI no me amas es mejor partir, desde hace tiempo ya nada es igual. Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, le voy de ti Y esta vez para siempre Mieres y marchas atrás porque sería fatal Adiós amor, le voy de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez, pero sin te creer No me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me pachaste Porque me pachaste Porque me pachaste ¡Bum! ¡Bum! ¿Todo loco de hoy, ok? ¡Tuyo, mi corazón! ¡Como siempre! ¡Manos cada, ey! ¡Gladero, jefe! ¡Una mano en el cuaderno! ¡Manos arriba! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Y todos juntos Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Prenda una seca, estoy ready pa' janguear Estoy buscando una nena que hoy la quiera zambiar Yo estoy puesto pa' quedar, ella puesta pa' beber Después del boliche sé lo que va a suceder Y en el baile, con tu amiga está bailando en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos Bien, olvídate de él Solo ven, bebé, solo ven, ven Ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos A mí tu totito me pone bien loquito El panty me lo quito Te voy a mostrar lo que es estar con un turrito Así que ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Hoy en el teló, te lo pongo y mañana te lo sas Se lo hago de pasito y se pone mismo sano Algo tasa a taza, cada cual a su casa Mami, si quieres repetirás que estás mi guasa Ninguno que te hace docer No soy un churro, pero a ti te acorre torcer Conozco todas tus debilidades, tú mi habilidades Sabes que no es la única porque la disco a mí como le abre los paraguas Porque ahora no llueve en la diabla, pero sos peligrosa con tus labios Yo sé que quieres conocer el placer Ver, ver, para creer, me dijo y le dije solo ven Ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a mostrar lo que es estar con un turrito Así que ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama a los gritos Ella me dice que lo quiere sentir Que no puede pararte y quemir Tranqui que yo voy por ti Porque hoy será mi Julieta y yo soy tu Romeo Esta noche cumpliré todos tus deseos Olvídate aquel feo Pero si a la mecha te quiere subir Baby, si subí a la mecha lo siento Te voy a hacer el amor en el asiento Tu novio durmió en la siesta, lo lamento No va a comparar un BM con un vento Con mi cuatrocientos Así que ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos A mi tu totito me pone bien loquito El panty me lo quito Te voy a mostrar lo que es estar con un turrito Así que ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos El que tu totito me pone loquito El panty me lo quito Te voy a enseñar lo que sabes ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama a los gritos Hoy te amé para saber si aún me estás esperando Que sigo aquí buscándote y como un loco llamando Pero me suena el contestador Me dice que después del tono No diga lo que siento por vos Quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque solo estoy tan bien Porque solo estoy tan bien Yo que no creo en el olvido Quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Después del segundo fue en ese medio por nombrarte Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable, pero Borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Por ti estoy borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer Que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Te mandamos cumbia perro Lugra Rank en los controles La tela M Crusher ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos un cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es plus! ¡Es plus! ¡Es plus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Greeche! Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar Con todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos sin agarrar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu amor ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba! Mira, 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 miraizada ¡Oh, oh, oh! ¡N walldel, oh, 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 oh! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Que no muna, que no muna, que no muna, que no muna, que no muna Ni sé quién eres No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieres es hacer en los mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Desarme esas valijas, no te vayas, no No te rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es La temperatura que va aumentando El sudor y el calor se van encontrando Una conexión salvaje está volando Dentro de la habitación nos estamos quemando Será que eso es lo que estaba buscando Será que eso es lo que estaba esperando Pero ahora que me puse al tanto Soy yo el que se pone al mando Y yo sé Que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé todas sus poses favoritas Ya sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé todas sus poses favoritas Sé todas sus poses favoritas Cuando se excita y cuando me grita Las pichetas te crea guachita Ana turrita Está bien bonita Que no importa lo que diga la gente Que patamos en el barrio aquí no pasa na' Sé que tengo pinta de delincuente Pero tranqui que el corazón no te voy a robar No te voy a robar No te voy a robar No te haga robar Mamacita Déjate llevar No te voy a robar No te haga robar Mamacita Porque Ya sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé todas sus poses favoritas Ya sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé todas sus poses favoritas Sé todas sus poses favoritas Y que le gusta el roce Ella a mí también me conoce Sabe que soy el que la pone a temblar El que la pone en cuatro patas Mientras fumo y se arrebata Antes era una santa Ahora es tremenda sata Y le gusta el pariseo La noche de perreo El farantuleo Por eso anda conmigo ahora Bien rápido se pasan las horas Las horas que yo paso contigo Por todas las cosas que sé A donde vos vayas Ya sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé todas sus poses favoritas Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé todas sus poses favoritas Ah, ah, ah Sé todas sus poses favoritas ¿Quién va a ser? B, M El villano, ma El villano, mami Fontana Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me pillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdoe el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Soblando en vivo Desde lo mas alto de Concepción Del Uruguay entre ríos Que los personajes se arman una mas por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción de Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Si está vacío mi lugar En tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y así jurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para sí Ni la muerte nos va a separar Quise preguntarle pero no responde Se quedó incienso cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que yo toro por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe a mi Me disfrazé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí Y no será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré Y no será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Corazón Y aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Vamos, vamos Vamos, vamos Quise Le vi escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Pero me engañé Y quise tapar con un nervoso Tal vez no fui el mejor hombre que soñaste Pero te di más de lo que te imaginaste Desde el corazón te llora pero sigue con vida Pero no se perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que ese misterio pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón 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 Buena Maxi Buena Gus Muchas gracias Fuerte el aplauso para mí Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias hermano Muchas gracias Agarra el phone Te pego en tu vaso Que pintas un nai Te invito a un novazo Que linda que estás Me va de un bobazo Si llego a besar Todo ese cuerpazo Paso, paso, paso Paso, paso, paso Olvida tu novio El del nazo, nazo Ya quiero vivir El encontronazo Pero ya me rejateje Se pone loca Si la toco Pa' cada loquita Su loco Dale y cumplamos Si la antojo La venga Se es ojo por ojo Te pones loca Si te toco Pa' cada loquita Su loco Dale y cumplamos Si la antojo La venga Se es ojo por ojo Yo te tiro un watch Y tú me dices ¿Por dónde? Ya me imagino Lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces Tú la mojas Yo el conde En la cama Vas a ver Que yo soy tu hombre Deja al otro bobo Que no tiene un sope Ni siquiera sabe Darle a tu cola un sope Y si no se encuentra En acción una noche Vos decile Que dije yo Que me la sobe Frankie Life Maxi López Te hago la discardo Y no te enojes El sabor de ella Quiero conocer Discúlpame No sabía Que era tu mujer Solo una noche La quiero go Ponerla en cuatro Besarle el toro Lo que vos no sabe De ella bro Que se pone loca Si yo la toro Se pone loca Si la toro Pa' cada loquita Su loco Dale cumplamos El antojo La venganza Es ojo por ojo Que pone loca Si te toro Pa' cada loquita Su loco Dale cumplamos El antojo La venganza Es ojo por ojo Yo te tiro un watch Y tú me dices Por donde Ya me imagino Lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces Tú la mojas Yo el gonde En la cama Va a saber Que yo soy tu hombre Deja al otro bobo Que no tiene un sope Ni siquiera sabe Darle a tu cola Un sope Y si no se encuentra En acción Una noche Debo decirle Que dije yo Que me la sope Frenkie Light Maxi López Te hago la D-Gard Y no te enojes El sabor de ella Quiero conocer Discúlpame No sabía Que era tu mujer Solo una noche La quiero go Ponerla en cuatro Besarle el toro Lo que vos no sabe De ella vos Que se pone loca Si yo la toro Se pone loca Si la toco Pa' cada loquita Su loco Dale cumple a vos Si la antojo La venga Se es ojo por ojo Te pones loca Si te toco Pa' cada loquita Su loco Dale cumple a vos Si la antojo La venga Se es ojo por ojo Escucha Hola No sé que está pasando Lo mismo que yo hasta ahora Dale No pa' que sé que le decís Lo mismo a diez personas No digas que me amas A la noche del día Me olas Que ya no estoy pa' no hablar Lo que hagas Luis Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira Pero pasas en mente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira Pero pasas en mente Y siento que muero Y te digo como Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista Unosotros Porque no pasaría No eres solo Que te iría No te voy a mentir Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista Unosotros Porque no pasaría No eres solo Que quería Ahora Me dijeron que estabas Con otro y feliz Te veía Que tu vida estaba llena De flores y de alegrías Que encontraste a alguien Que llene tu alma vacía Como a mí me decía Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira A los ceros Pero pasas en frente Y siento que muero Y te digo Arriba Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista Unosotros Porque no pasaría No eres de lo que quería Arriba Arriba Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no existan Unosotros Porque no pasaría No eres de lo que quería No eres de lo que quería Muchas gracias A vos Te la corno A vos Fuerte el aplauso Para un amigo En general Lufra ¡Gracias! 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 ¡Como la flor, con tanto amor, me diste tú! ¡Se marchó! ¡Me marchó hoy! Yo sé perder Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará ¡Como la flor, con tanto amor, me diste tú! ¡Se marchó! ¡Me marchó hoy! Yo sé perder Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Si vieras cómo duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar ¡Como la flor, con tanto amor, me diste tú! ¡Se marchó! ¡Me marchó hoy! Yo sé perder Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Las manitos arriba! ¡Cómo me duele! ¡Ay! 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 ¡ hydrated! El más grande Buenas noches, la conga, Luna Park Mi hermano le hago el penis, vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfeite de coerción Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta Ahora que no puedo ni guiarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfeite de coerción Pero sé bien que no puedo ni guiarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Todo suyo Mi universo paralelo Estamos feliz Fuertes los aplausos para mi hermano Gracias a la coca Gracias a tu papá Se nos da Ovacionado se nos da Gracias Hola bebé Soy yo otra vez Esta noche tengo un plan pa' hacer Te invito a comer Ponete perra Que esta noche estoy ready pa' comer La pones tu mecito Que se ve el culito Baby tu poquito Coloradito Pero esa noche yo sé cuál es el final Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Si tú quieres que te de Mmm Mmm Cástico Yo te doy Mmm Mmm Látigo Esta noche no quiero testigos Empecé con tu boca y terminé Abajo del ombligo Una bandita le gusta escondita Tengo videjitos y un par de fotitos prohibidas Si la vieran de petita Con cara atrapita En la cama mía Tocándote Tocándote Mogándote Mirándote Me calenté Mientras me provoca Se quita la ropa Yo sé que es loca Como vos que dan poca Tocándote Mogándote Mirándote Me calenté Mientras me provoca Se quita la ropa Yo sé que es loca Como vos que dan poca Baby Cuando quiera No echamos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Será mi llama Una vez a la semana Conmigo cero drama Le mando pa' ver No tengo donde escondernos Lunes a las 12 ya no está en tu cuaderno Esta telita Que hace rato tengo ganas de comerme una motelote Repita Tengo una pista No sé si llego a los telos Te lo hago en la autopista Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un masajito Y al toque te pongan los gritos Si tu quieres que te de Mmm, mmm, castigo Yo te doy Mmm, mmm, lástigo Esta noche no quiero testigo Empece con tu boca y terminé Abajo del ombligo V a e e e e e e e marco Ah, rompiendo Oh, 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 oh ¡Vamos a la historia! Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo, vete, yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo, vete, si no te atreves a volar Entonces vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tu Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Ya! ¡Ya! Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui, creyendo en ti, y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Y este corazón se marchitó como tú Y este cariñito se acabó, igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Nadie, ¿qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¡Ya! ¡Ya! Llego a mi casa, vengo de la plaza Estoy en otro mambú, no sé qué me pasa Entro a mi habitación, creo que estoy flachando Porque prendí la luz, si te encontré a vos Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama, quiero que me lo hagas hasta mañana Acostadita, tapadita, mojadita, mesa cinturita Tendaciones en mi cuerpo por esa loquita Enredada en la sabana, la bellaquita Si estamos en el baile, bailemos nena, no nos conocemos No quiero saber tu nombre, yo quiero que en la pieza quememos Tu piel y yo ardemos, lo tomo y bien sabemos Que el somio lo rompemos Uy, no me importa si mañana va con otro chao Yo vivo el presente nena, quien me quita lo bailao Estamos aquí encerrao, con el cuerpo sudado Y no me resisto al verte Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama, me susurras de que tenías ganas Por el horario baby no hagas drama, quiero que me lo hagas hasta mañana Yo sé lo que tú quieres, tú quieres ser super villana Pues nena te enseño mis super poderes Yo sé que tú quieres que me convierta en Spiderman Y te agarraña las paredes, sé que me prefieres Tú te pones loca si te toca en la disco escuchar al BM Nena no lo niegues Yeah, yeah, el flow del BM Yeah, yeah, acostadita, acostadita en mi cama Yeah Y decía que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que solo tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Pa' que te quieres mentir Por aquí todo ha cambiado Desde esa noche que te quisiste ir Y ya no estás a mi lado Me olvidaste más rápido que McQueen Y eso que pa' mi voy eras la queen Mi reina Siempre supe que no eras pa' mi Así que hoy solo quiero salir Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que solo tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Yo sabía que no eran estas vidas Pero ninguno es bueno pa' las despedidas Ahora son solo llamadas perdidas A nuestro amor se le acabó la batería Yeah Por ir demasiado rápido Terminamos agotándolo Y ahora todo va lento Lejos de tu cuerpo Y ya no me hago drama Fue lo que tuvo que ser Te equivoqué de vida en la que te encontré Y el alcohol desde que no estapó Se volvió mi consejero si se trata del amor Mis amigos me dijeron que me dejó una mejor Yo creyendo que la mejor era vos Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes L-U-C-K R-A-M-I-T-A-N-I Dímelo denso Que solo tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Háblame de ti Y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes olvidarle Siempre volverás Siempre llamar Una y otra vez Ya me lo quiero, baby Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Y las manos arriba, arriba, arriba Pero te extraño Me hago te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma Calma, calma Para que el personaje Las manos arriba, luna Tocando con la banda Y a ti sentidos ¡Aplausos bien fuertes! 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 De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna Y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité ¡Vamos a la corta! Tú sabes que yo Te di todo mi corazón Ya jugaste y me dejaste a lo ni hora que estoy Con otra en la cama Te enoja y me llama Fue culpa tuya dejarme así Y ahora todo el mundo le hablas de mí Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado Fuiste mala y quedé callado Por eso quedé como hermano Por eso quedé así Olvídate Olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna Y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Te queda abierto de víctima Pero por ti ya no siento nada Ay, mami, me da igual Yo no te creo Así que olvídate Olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna Y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Suenaré con ayer Tú, sí, sí Estaría Por tu amor sin equipaje Suena la alarma Una en mi cama Alma You know about me Pero no lo hablas Ensogo un poco de todo La vida de poco No me cansa No digo basta Oh my God Son diez mil de otra vez Se me fueron diez mil No fue que lo malgaste Es algo regular Es algo regular Pero no me acostumbré Todo esto yo Todo esto lo Me hace flashear sometimes Yo no, no Puedo estar wrong Yo quiero la cima Con mina, con lila Sin vida, contando el valor De alguna movida O diga que esquiva mi homie Después de otro call Después de otro call No quieren llamar sometimes Yeah Que cuánto vale Con procesa Ver cuánto vale Y me vale Un carajo Todo lo que hablen Que hablen Mientras que yo Mientras que yo Oh 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 Conmigo me pasa el sistema, mi conducta me causa problemas, otras tana me piden ofrendas Todos es hijos de puta, me copia la ropa, el estilo la zapa, mi flow Pero papi no es la ropa, es el vergelo, el que te hace sentir como yo Muchas flores pa' para nosotros, siempre es primavera, por más que haga frío Nunca nos falto y si algún día nos falta, nunca fuimos feca O no morimos ricos, no morimos broke Kisses, buenas, con dos vlogs y tres nenas, crisis, penas, vida mala en mis venas Kisses, buenas, con dos vlogs y tres nenas, crisis, penas, vida mala en mis venas Si los penas se pasan las penas, sobrevivo y me paso el sistema Mi conducta me causa problemas, otra tana me piden ofrendas Otra tana me piden ofrendas Tu grupito me causa problemas, lo soluciono cuando desocupe mi agenda Desocupe mi agenda, yeah, yeah, yeah Y cuánto vale, compro sin saber cuánto vale, me vale, un carajo Todo lo que hablen, que hablen, mientras que yo, oh, 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 oh ¿Y cuánto vale? Compro sin saber cuánto vale, me vale, un carajo Todo lo que hablen, que hablen, mientras que yo, oh, uh, entre que yo, oh, 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 oh Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero normal, pero normal que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco una no me equivoco otra vez Cuéntame, ¿cómo te va? Porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé, cuéntame, me costó olvidar pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Tenía el fondo de pantalla El último beso en la playa Me dijiste que no me vaya Pero que avisa dos veces no falla No me olvidaste del color de tus labios Me recordará cuando suene la radio No encuentres otro que te haga feliz Vas a volver a mí Yo no quiero ser preso, preso Ni ser el clavo de tu peso, peso Perdóname pero no te necesito Mami con ninguno compito No quiero ser preso, preso Ni ser el clavo de tu peso, peso Perdóname pero no te necesito Mami con ninguno compito Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero es normal, pero es normal que hoy te pase buscándome Porque si me equivoco una No me equivoco otra vez Cuéntame Cómo te va porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Ven, cuéntame Me costó olvidar pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Yeah, grite Teleúsica Están y yeah This is the big one Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver Y ahora sos vos la que va a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!